Matrimonio y servicio Matrimonio y servicio Matrimonio y servicio equipo, vamos a traer gran sanidad a nuestro matrimonio, vamos a traer liberación a nuestro corazón. Y te vas a preguntar por qué, porque últimamente el campo del matrimonio está lleno de minas terrestres, de egoísmo, superioridad, inseguridad, heridas, conceptos equivocados y mucha filosofía secular. Entonces hemos dejado de trabajar en equipo para hacer las cosas cada uno por su lado, diciendo que Dios se encargue de este. Yo voy a hacer la voluntad de Dios. Y pareciera ser que es algo lindo, ¿verdad? Pero recordemos, Dios nos llamó a trabajar en equipo, a servir como equipo en el pueblo más demandante que tenemos. ¿Quién es? Nuestro hogar. Ese es el pueblo más demandante que tenemos. Ahora me vas a decir, Laura, ¿qué tiene que ver el servicio? Yo no vine acá para aprender de cómo servir con mi esposo o con mi esposa. Lo mío no es servir en la iglesia. Yo no canto como vos, yo no predico como el pastor, yo no toco el piano como Nico. Yo ni siquiera luego me sé reír, entonces no puedo ni ser ujier porque no me puedo ni reír con la gente. Vas a decir, ¿qué tiene que ver el servicio con todo lo que yo quiero para mi matrimonio? Y tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Porque vos estás llamado a servirle a la persona que está a tu lado. Tu primer servicio es dentro de tu casa con tu esposo. Y yo me voy a dirigir en este momento a las mujeres. Mi llamado superior a cualquier sueño, proyecto en la vida que yo tenga, según la palabra de Dios, es servirle a mi esposo, es servirle a mis hijos. Ya escuché una mena ahí. Pero para trabajar en equipo yo necesito saber cuál es mi posición en el equipo. En este caso, mi función o rol. Y es imposible que aparte de saber y tener conciencia sobre esto, nosotros abracemos nuestro rol si no volvemos nuestro corazón continuamente a la palabra de Dios. Estamos en una generación, y esto ha entrado violentamente dentro de la cosmovisión cristiana, que nos hace creer que como mujeres solo podemos brillar, podemos llamarnos exitosas, relevantes, inteligentes, si somos súper activas fuera de casa. Como que lo que hacemos en casa, y menos lo que hacemos con nuestro esposo, ¿verdad? Sea relevante. ¿Verdad que es así? Eso es lo que estamos consumiendo todos los días en las redes, eso es lo que todo el tiempo estamos escuchando, es yo necesito estar afuera de mi casa. Yo tengo que estar afuera de mi casa, yo tengo que hacer ruido, a mí me tienen que conocer, yo tengo que ser exitosa. Pero según la palabra de Dios, que es nuestro manual de instrucción, mi primer ministerio, mi primer lugar de servicio, es mi casa. Y este señor que tengo a mi lado, es mi equipo, no es mi enemigo, no es mi competencia. Y eso es algo que en particular es algo que Dios puso en mi corazón desde que nos casamos. Recuerdo que yo le dije, baby, porque yo le digo baby, le dije, baby, yo quiero que si nosotros llegamos a tener hijos, nosotros sirvamos juntos como familia. Y claro que vamos a ser así. No, 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 yo quiero que juntos, que viajemos juntos, que caminemos juntos, que le llevemos juntos a la iglesia, que hagamos todos juntos, que nuestros hijos se sientan parte de lo que nosotros hacemos, que nunca se sientan en un estorbo. Eso Dios puso en mi corazón como mujer. Porque entendí lo que dice Proverbios, que la mujer sabía, fuerte, ¿la mujer sabía? La mujer es la que construye. La mujer es la que da un norte. Entonces yo no podía esperar de mi esposo eso, yo, con la ayuda del Espíritu Santo, entendiendo lo que la palabra de Dios dice. Yo tuve que comenzar a trabajar en llevar esa visión a la práctica. Cuando, recuerdo, estábamos construyendo, hace dos años estuvimos construyendo nuestra casa y como toda construcción tiene sus momentos y nos estaba faltando la plata para terminar la construcción. Y estábamos en una casa alquilada. Y en eso yo le veo así a mi esposo, tipo, de esas películas gringas, ¿verdad? Estaba con las facturas, su computadora, nervioso. Y estaba así, con su celular. Yo sabía que, no, es que faltaba un poco, faltaba muchísimo para que nosotros podamos terminar la plata, económicamente hablando. Y yo estaba limpiando los cubiertos en la cocina. Y en ese segundo que yo me di la vuelta y le miré así, tan nervioso, dice, ese que no le querés ni hablar, así estaba. El Señor puso en mi corazón esto, en ese segundo que yo me di la vuelta y miré cómo Él estaba pensando a ver de dónde puedo sacar, cómo podemos hacer, porque nosotros teníamos el proyecto que queríamos. ¿Cómo queríamos nuestra casa? Teníamos el proyecto que las ventanas sean así, que la puerta sea así. Y nosotros estábamos viendo, porque ya no teníamos la parte económica, cómo vamos a hacer para lograr mínimamente un poco de lo que nosotros habíamos proyectado. Y en ese momento el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo, si con una casa que mañana puede perecer, somos tan intencionales y trabajamos arduamente para que sea así como nosotros quisimos, con la ventana que quisimos, con el color de pared que quisimos, ¿cuánto más tenemos que hacer para construir nuestro hogar? Pero es que a veces nosotros nos casamos más luego porque no nos quedó de otra, pues. Y estamos caminando por la vida como que, bueno, ya. Pues qué más da, el mexicano era. ¿Qué más da? Me toca aguantarla a este. Pero sin embargo, el Señor nos está llamando a nosotros a visionar qué es lo que yo quiero con mi familia, qué es lo que yo quiero con mi matrimonio. Y no aprender más a sobrevivir en el matrimonio, sino aprender a vivir intencionalmente, sabiendo que mi objetivo no es gloriarme yo, sabiendo que mi objetivo no es ser yo exitosa, es que Cristo sea glorificado. ¿Vos tenés alguna visión con tu matrimonio? ¿Y sí? ¿Sabés hacia dónde querés llevar tu casa? ¿O estás porque te toca nomás? Es importante hablar de esto, y en este caso yo me voy a dirigir a las mujeres, porque necesitamos volver a la esencia del llamado que Dios nos hizo y ser intencionales para que podamos trabajar en equipo y ser eficaces en el glorioso llamado de servir juntos como matrimonio. Cuando la Biblia nos dice que la mujer sabia edifica su casa, ¿saben qué nos quiere decir? Que la mujer sabia edifica su casa. Así es sencillo. No importa el marido que tenga, la mujer sabia edifica, construye, levanta, da un norte. Una mujer sabia hace castillo de un rancho, mientras que una mujer necia hace rancho de un castillo. He conocido testimonios, y nosotros leemos la historia del cristianismo, la historia de mujeres que nada tenían a favor. Sus esposos no eran pastores o grandes teólogos, pero sin embargo la sabiduría de estas mujeres, el temor de Dios que reinaba el corazón de estas mujeres, hizo que ellas levanten un hogar que a la larga glorificara a Cristo. Hijos que les sirvan y un esposo que después de un tiempo estaba rendida a los pies de Jesús. Rendido a los pies de Jesús. Porque eso es lo que la mujer sabia hace. No es que le esté diciendo, ¿y cuándo es lo que te va a hacer a la iglesia? Porque vos necesitas. Vos necesitas lo de hacer consejería con el pastor Pepi. Y escuchan por lo que dice el pastor Emilio en las predicadas. Vos no te entras luego. No, no, no. Esa es una mujer necia. La mujer necia bloquea a su esposo emocional y lo seca espiritualmente con sus quejas y demandas. Y esto acá tenemos que entender que no es que vos no le podés decir nada a tu esposo. No, no, claro que le podés decir. Tenés que decirle. Mi esposo es testigo que yo le digo, ¿eh? Tenés que decirle. Tenés que hablar. Pero hay cosas que sí hay y otras que no. Estamos hablando de decir esas cosas que pueden llegar a ofender, a denigrar a tu esposo. No solamente dentro de casa, sino dentro de tu círculo de amigas, dentro de tu familia. La mujer necia hace eso. Expone a su esposo. La mujer necia se queja todo el tiempo de sus hijos. ¿Ella hace todo mal o ella es la única que hace todo bien? Y la Biblia da su parecer en estos ejemplos. Y me vas a decir, Laura, ¿qué tiene que ver todo esto con el servicio? Proverbios 21, 9 dice, Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Proverbios 27, 15 dice, Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento. O sea, no se puede. Proverbios 21, 19 dice, Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Una mujer necia roba la visión de su esposo. Y escuchen que, chicas, y este no es para que el esposo le esté codeando así a la esposa. Por favor, no hagan. Acá tenemos que irnos confrontados y sanados por el Espíritu Santo. Voy a corregir. El varón jamás hace eso. Es cierto. Porque le va a costar la vida. También, cierto. Pero las mujeres sí le aplican codo, rodilla y el otro. Ja, 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 mi amor. Pero bueno, es otra historia. Ay, claro. Bueno. Una mujer necia, y escucha, escuchen, roba la visión de su esposo. Hace que los lentes con el que mira a su esposo esté ahumado. Entonces no puede ver nada con claridad. Mientras la mujer sabia no solo limpia los lentes, sino sus palabras, oración y testimonio de vida colocan colirios a los ojos de su esposo y le hacen ver las cosas a la manera de Dios. Esa es una mujer sabia. La Biblia coloca sobre nosotras, mujeres, una tremenda responsabilidad en cuanto a nuestro hogar y qué privilegio tremendo tenemos. Vamos a leer un poco Primera de Pedro 3, si es que trajeron sus Biblias, si no, no se preocupen. Quiero leer en tres versiones así bien rápido. Dice, así mismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. En otra versión dice, entonces aun cuando alguno de ellos se niega a obedecer las buenas noticias, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras y ellos serán ganados. Y en otra versión atienden lo que dice, algunos de ellos no creen en la palabra para que algunos de ellos que no creen en la palabra puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. Tu esposo va a ser ganado con tu testimonio de vida. Eso dice la palabra, no estoy diciendo yo. O sea, habla menos y sé más. Habla menos y viví más la palabra de Dios. Que tu vida revele la fe que vos le estás queriendo transmitir a tu esposo. Al hacer vos eso, estás sirviendo en tu casa. Estás sirviendo a Dios en tu matrimonio. Y nosotros en este tiempo, en este siglo, en esta generación, nosotros necesitamos entender que tenemos que volver a la cultura del servicio en casa. Servicio en casa. ¿No da gusto? No, no da gusto. Pero por eso es que la Biblia también nos habla. Y Pablo mismo nos dice que la relación del esposo con la esposa tiene que ser como el de Cristo con su iglesia. Cristo vino a servir. Así dijo él, ¿verdad? Yo no vine a ser servido, yo vine a... Vos tenés que servirle a la persona que está a tu lado. Y la persona que está a tu lado tiene que servirte a vos. Esto no estoy diciendo para que entre nosotros nos reclamemos o vos, esposo, le reclames después a tu esposa y le digas no, vos tenés que hacer luego esto, tenés que hacer lo otro, vos tenés que ser así o asá. Esto que estoy diciendo es para afirmarnos mutuamente nosotras, mujeres, en el tremendo trabajo que tenemos y para que ustedes varones aprendan a caminar con nosotras y viceversa para que juntos alcancemos cumplir nuestro propósito porque eso es servir en equipo. Eso es servir en equipo. Que yo mujer sepa cuál es el rol al que Dios me llamó. No, pero a mí Dios no me llamó a eso. A todas Dios nos llamó a servir en casa, a cuidar de los nuestros, a cuidar de mi esposo, a cuidar de mis hijos. Mi mayor servicio es ahí. Yo puedo brillar acá y cuando llego a mi casa estar apagada. Y eso no sirve de nada. De nada sirve que yo sea relevante en las redes sociales y cuando apago mi teléfono ni mi perro quiere estar cerca de mí. O yo no le hago ni caso a mi perro. Tenemos que estar juntos para cumplir nuestro propósito. Yo le tengo que ayudar a Adolfo a cumplir su propósito. Y Adolfo tiene que ayudarme a mí a cumplir mi propósito. Y en ese sentido yo quiero honrar la vida de mi esposo. Y siempre digo esto que no es para quedar bien con él. Siempre me van a escuchar hablar bien de mi esposo. Siempre. Y Dios me bendijo con un hombre que desde el momento que nos casamos él siempre me proyectó. Él siempre me dijo hace lo que Dios te manda. Pero así mismo yo siempre vi en él a un hombre de visión que también se proyectó pero en todas sus proyecciones no estaba el Adolfo tiene que salir adelante Adolfo no, no, no. Era juntos como familia. y por eso es que nosotros tenemos que mutuamente animarnos. Primeramente mi querida mujer yo tengo que conquistar mi nación. ¿Cuál es tu nación? Tu hogar tu matrimonio esa es tu nación. Para no dejar la retaguardia descuidada de tu familia y que mientras te vas a conquistar otros hogares otras ciudades termines dejando la puerta trasera abierta para que el enemigo entre y haga estragos. A veces salimos nosotros y estamos empecinadas en conquistar nuestros logros personales y no está mal no está mal Dios puso una visión en tu corazón Dios puso un proyecto y qué glorioso qué lindo pero hoy vos te debes a un llamado mucho más alto y mucho más sublime y mucho más honorable que es tu matrimonio es tu esposo son tus hijos ¿cuántos en este lugar tienen hijos? quiero ver un poco porque hablo mucho de hijos y de repente la mayoría hoy más que nunca yo me doy cuenta que somos nosotras las que vamos haciendo camino si buscamos sabiduría o vamos colocando barreras si somos necias o vamos colocando techos nosotras las mujeres tenemos que volver al diseño bíblico al llamado de Cristo para nuestras vidas tenemos que orar más dejar de hablar menos con otras y orar más tenemos que buscar ser más intencionales en la búsqueda de Dios nosotras mujeres no le estoy hablando a tu esposo nosotras mujeres Dios puso sobre nosotras el llamado y la responsabilidad de construir de edificar yo muchas veces escucho a mujeres decir no pero mi hijo luego sale así porque su papá es así y mi casa luego está así porque mi esposo es así la biblia me dice que yo construyo mi casa yo construyo el ambiente de mi casa yo estoy Argel y todo el mundo está Argel en mi casa yo soy la que construyo el carácter de mis hijos yo soy la que voy edificando un altar para que mi esposo pueda ejercer su sacerdocio en casa yo tengo que construir el altar de adoración yo tengo que construir un altar de oración para que mi esposo ejerza su sacerdocio y su liderazgo en casa nuestro primer ministerio a ser ejercido es en el ámbito familiar ese ministerio si ese ministerio no es exitoso ningún otro lo será nuestra realidad está al llegar a casa el cónyuge y los hijos son después de Dios por esta razón diría alguien quien quiera hacer luz a las naciones debe comenzar por serlo en el seno de su hogar siendo de ejemplo para su pareja y como matrimonio necesitamos entender que si no trabajamos en equipo terminaremos destruyendo lo más preciado que Dios nos entregó el corazón de nuestro cónyuge y la vida de nuestros hijos nosotros no estamos llamados para servir tanto afuera como lo estamos llamados para ser adentro mujer pedile a Dios amar tu casa pedile a Dios amar a tus hijos y vos me vas a decir Laura pero yo le amo no pedile que vos tengas ese corazón de todo lo que hago hago para Dios yo no hago para mi esposo todo lo que yo hago hago como para Dios todo lo que yo hago para mi hijo yo lo estoy haciendo como para Dios entonces mi corazón en mi corazón jamás va a haber estorbo decir él no se merece luego que yo le haga porque yo entiendo que Cristo está en la vida de mis hijos Cristo está en la vida de mi esposo Cristo está en su vida y yo cuando le estoy sirviendo a mi esposo yo le estoy sirviendo a Dios cuando yo le estoy sirviendo a mis hijos cuando yo le estoy dedicando tiempo a mis hijos yo le estoy sirviendo a Dios nosotras como mujeres estamos llamadas a pelear en oración y en servicio por nuestras casas mujeres no tengan en poco el llamado que Dios les dio yo no les llamo a usted a estar empoderada hacia hacer yo les llamo a usted a tener una vida una vida sujeta a la palabra de Dios una mujer sabia edifica y que dice proverbios con respecto a la sabiduría el principio de la sabiduría es que si yo paso mi querida mujer si vos pasas todo lo que tenés en tu corazón a hacer tus proyectos tus sueños todo lo que querés decir todo lo que no querés todo si pasas por ese filtro de temor de Dios vas a ver que muchas cosas vas a dejar de hacer muchas cosas vas a dejar de decir nosotras para trabajar en equipo y en servicio tenemos que entender a qué Dios nos llamó como mujeres y como mujeres Dios me llamó a servirle a mi baby Dios me llamó a servirle a él es cierto no soy la mejor pero es la que te tocó pero tengo que hacer eso esa es la manera en que nosotros también vamos a blindar nuestros hogares de todas estas ideologías que vienen porque lo que pasó y esto digo para terminar que estas ideologías y todo lo que nosotros con la cual luchamos que esto no entre ¿saben por qué esto encuentra tierra fértil en nuestros hijos en nuestros adolescentes? porque mamá está ausente en casa porque antes era papá nomás el ausente pero ahora también mamá ya está ausente entonces ¿quién está peleando por sus hijos ahí adentro? ¿quién está sirviendo a sus hijos con el temor de Dios diciendo vení vamos a orar mi hijo prepárate vamos a la iglesia no pero no me quiero ir prepárate vamos a la iglesia ¿quién está? ¿quién está peleando en oración en casa? y me vas a decir Laura demasiado muchas cosas tengo para estar orando mucho tiempo si vos no estás orando como mujer tenemos que replantearnos absolutamente todo en nuestras vidas como cristianas yo no te estoy diciendo si vos no le conoces a Cristo pero como cristianas estamos llamadas a servir a nuestro hogar siendo sabias construyendo nuestra casa construyendo el carácter de nuestros esposos construyendo el carácter de nuestros hijos de una manera piadosa de una manera que el mundo mire y diga la verdad que estos son diferentes mira un poco como esa familia me toca ay estaba estresado ahí sentado no sabía que cara poner no sé si me frío me río no me río todo movimiento vas a usar en tu contra de la onda mentira estoy tomando aire no es fácil tener un matrimonio no me digan si por favor porque se va a complicar más su situación no es fácil no es nada fácil pero evidentemente es lo mejor que hay porque eso estamos peleando por eso la estamos peleando no es fácil pero no muchas veces por culpa del otro sino por culpa nuestra es fácil culpar al otro pero el verdadero líder se responsabiliza de todo aunque entre comillas no haya sido su culpa nosotros como hombres tenemos que ser responsables de nuestros actos y nuestros hogares no le podemos culpar a la bruja esa no somos nosotros los responsables yo le propongo a lo pastor Pepi para el próximo evento y Dios quiera que nos regale Dios un lugar diferente más amplio pero tenemos que tener talleres separados hay unas cuantas cosas que yo quiero decirle a los varones que no puedo decirle frente a su esposa ya tú sabes y hay cosas que solamente mi esposa y la demás pastora deben querer decirle también a las mujeres que no pueden decir una ofrenda a nosotros pero es importante que nos digamos las cosas porque hay hay veces que hay que hablar a calzón quitado como se dice y hoy es un día de una oportunidad de hablar a calzón quitado acá muchos están abrazados tiernos pero yo sé que muchas veces no es así la situación hay algunos varones tienen la están físicamente acá pero su mente está en el partido que voy a jugar algo así porque si su esposa le pidió para venir le voy a dar el gusto capaz que esta noche me toque no sé si me explico ¿verdad? pero ayer supuestamente les tenía que tocar ¿eh? ayer supuestamente les tenía que tocar hasta ahí nomás te puedo decir ¿verdad? mi esposa me puso algo que es un anónimo que a mí me encantó y dice así el marido no recibe autoridad en el hogar para vivir como un rey sino para servir y dar su vida como Cristo ¿amén? yo no tengo liderazgo para que me sirvan yo tengo liderazgo para servir el liderazgo y el modelo de Cristo es de servicio no de ser servido es que nadie lo le busca a alguien que no sirve para nada no sé si me explico uno busca a alguien que tiene la capacidad de servir y solucionar un problema y agradecer a Dios que tu esposa tus hijos todavía te buscan a vos varón porque eso quiere decir que todavía te ven a vos como una persona que puede solucionar ciertas cosas el día que lo dejen de hacer yo sé que vas a tener una falsa digamos impresión de tener paz pero tenés que preocuparte porque quiere decir eso que hoy ya no sea una opción para que tu gente la gente que vos de alguna manera lideraz y servís te busque vos tenés que ser aparte de Dios la persona que cualquiera de ellos recurra para buscar alguna solución consejo lo que sea necesario porque muchas veces nosotros y los adolescentes y los jóvenes se apartan del camino porque no buscan en sus padres consejos sino en un bomba que tienen como amigo ¿me explico lo que yo hiciera? buscan consejos sobre alguien que ni se haga de limpiarse la nariz perdimos una autoridad ¿me explico? nosotros no debemos de perder la autoridad en nuestro hogar pero la autoridad ¿saben cuándo se pierden? cuando constantemente decir yo soy el hombre de la casa yo soy el hombre de la casa ya perdiste tu autoridad y tenés que estar haciéndola acordar a la gente que vos es tu autoridad entonces ¿qué hago? recuperala ¿y cómo recupero? con servicio involucrala a tu familia en tus cosas eso es un servicio Dios no llamó a mí a mi esposa no solamente a servirle como pareja sino también como familia pero nosotros estamos en el ministerio y vos también tu principal ministerio y el mío también el de mi esposo también es mi hogar yo no voy a estar parado acá si estoy separado o divorciado de ella mi autoridad me da ella y mis hijos no importa si escribo libros no importa si soy pastor no importa si estoy en el medio no importa si es que yo no tengo familia entonces ¿cómo no cuidar lo más importante que tenemos? es fácil ¿no? dificilísimo y te habla un pastor así que si para vos te es difícil no te sientas culpable es difícil pero vale la pena pero es una cuestión de morirse también todos los días nos enseñaron a ser machos no hombres ¿me explico? el macho el ñembo que quiere imponerse y justamente acá tengo eso mi esposa me está marcando ya me está marcando ya me estoy marcando sí acá acá te estoy acomodando nomás oima bueno hay características y diferencias de una persona con autoridad perdón con autoritarismo o liderazgo hay una gran diferencia la persona autoritaria y no sé si van a ir poniendo ahí porque yo no no lo que pasa es que le he contado un secreto y le dije Laura se me enamoró el mensaje porque legalmente yo mañana tengo que predicar yo estoy terminando mi libro estoy corrigiendo estoy con mi mambo y después yo voy a leer y le voy al toque yo confío en vos mi amor en lo que quería hacer nomás pero legalmente confío también en ella y después leí varias veces y realmente eso es una capa mi amor la persona autoritaria está convencida que tiene la razón y junto con que cree que está por encima de los demás no piensa ni sabe que debe respetar a las demás personas que están a su lado no es capaz de tener empatía ¿saben qué empatía? te defino rápido es ponerse en el lugar del otro punto no sabe lo que es empatía trata de convencer a otro de su postura aun cuando puede estar equivocado y eso no es solamente para los hombres también va para las mujeres porque hay una cualidad que tienen las chicas también que ellos piensan mucho más rápido mucho más amplio que el hombre hay algo que siempre dicen los psicólogos los psiquiatras los consejeros matrimoniales que hay característica del hombre que las mujeres no tienen que para nosotros es una bendición por ejemplo el hecho de no pensar en nada es un don nosotros en serio literalmente si te decimos en qué estás pensando en nada es nada no hay posibilidad es que pensamos en alguien en algo es nada es un don digo yo porque como que te bloqueas la mujer no entiende porque no puede no estar pensando en nada me explico ¿verdad? que es otro don ellos están pensando en mil cosas ellas están pensando en mil cosas y nosotros tenemos la capacidad de no pensar en nada podemos ver un partido y estar ahí enfocado el mundo se va a caer y ahí estamos pero las chicas no entienden tampoco hay que ser sinceros entonces ¿qué pasa? nosotros nos dicen vos no tenés que entenderla a tu pareja tenés que amarle que tierno ¿verdad? bueno la va por los mismos para ustedes chicas hermanas amarle nomás vos también y va corrigiéndole mi mamá por ejemplo yo soy una persona yo soy muy cachafas si es por mí ando en zapatillas y short todo el santo día yo soy muy pragmático yo tengo remeras negras como 22 por ahí mismo y algunas que otras grises yo agarro y me pongo lo que hoy todo el mundo habla de Zuckerberg eso yo lo aplico hace 22 años sin ser Zuckerberg lógico lejos de ser Zuckerberg bueno por la practicidad a mí me es más práctico yo no quiero usar corbata obligado cuando tengo que casar porque me gusta poner una remera e irme y es negro mejor combina y disimula la panza o sea todo junto no se nota la suciedad entonces puede usar varios días no le dije mentira mentira que desastre baby estaba hablando de más por Dios y mi mamá quiso educarme hay que ser sincero pero no pudo y le pasó la posta a Laura y estoy ganando y tampoco va a poder tanto entonces si en algo yo tengo algo 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 bueno es ella sinceramente le digo para mí es práctico todo tiene que ser práctico porque no tengo tiempo de pensar ni de cranear es más yo agarro una vez tan arrugada mi remera y eso yo digo no ese es el estilo verdad ella es una bendición yo admito ella me complementa yo soy el que soy gracias a que le tengo a mi esposa no puedo negar eso hay veces que no estoy de humor para decir eso pero humildemente hablando es así y si no me queda otra pero bueno así estamos y cuál es la persona con un liderazgo tiene habilidad de comunicación sabe hablar ese otro error que tenemos nosotros varones cuando vemos que no vamos a ganar no porque no tengamos la razón aclaro sino porque la otra no va a ceder nos callamos no queremos comunicar no queremos hacer discúlpenme hermano y alguna vez tienen razón y también nos vamos a callar lógicamente porque tienen razón pero eso no está bien tenemos que comunicar aunque eso implique por lo menos una guerra fría de uno o dos meses porque la mujer tiene una capacidad de tener algo en su corazón por un tiempo muy prolongado el hombre se olvida la media hora y si no se olvida la media hora es cuestión de que te pongas linda y se olvidó no sé si me explico pero les digo en serio con Leonor te está pasando eso Leonor por ejemplo es mujer mi hija no no te voy a abrazar hace un mes que está así con él si se enojó por algo pero bueno es otro tema ya pero cuando quiere algo me seduce y yo digo no voy a ceder y cedo pero eso es otro tema ya entonces el hombre es rencoroso vamos a ese lado la mujer tampoco pero el tema es que nos quiere dar vuelta a la página quiere que haya un perdón un discurso si es posible hacerlo un video el hombre no el hombre cuando te perdona es una nalgada ese quiere decir te perdoné ya no sé si me explico ¿verdad? ¿entenden a los códigos de comunicación hermano? servicio hermana mejor dicho no te parece si tiene una vergüenza para eso te quedas para eso te quedaste acá servicio era segundo empatía ya dije ponese en el lugar de la otra persona otro capacidad de adaptación al cambio difícil resiliencia ¿qué significa resiliencia? resiliencia ¿qué es resiliencia? yo creo que ustedes los varones vos me pusiste ¿eh? ¿cómo que yo? no le digo no le digo nomás resiliencia compromiso te casaste y ahora vas a luchar por tu matrimonio Laura me dijo es lo que me tocó no es lo que escogiste yo es lo que escogí ¿qué es lo que le pasa a todo? amén ¿cierto? estoy a punto de renunciar te bajo en todo caso yo soy lo que tengo que decir lo que me tocó nada le digo mentira del diablo es lo que escogiste vos le quisiste le hiciste ojito te hiciste la difícil ya podés ir hermano o sea entonces aguantá también luchá por tu matrimonio tuvieron hijos juntos ¿quiénes son los matrimonios tienen ya hijos? levanta la mano no la mayoría nunca más van a poder decir no te conozco ni si se separan ya tienen algo en común que es lo más grande que pueden tener en esta tierra es un hijo hay que bancarse ahí hermano y luchar por el matrimonio no vivir un infierno por amor no solucionar eso y convertir ese infierno en un paraíso pero vale la pena otro pasión chicas no es muchachos bueno muchachos no se discúpenme voy a hablar gracias a Dios se está transmitiendo no confundan calentura con pasión ¿entienden hermanos? ahora las chicas se ven un poco más apasionadas yo tengo consejería matrimonial por eso les digo impresionante hermana cuando hace la guerra fría el hombre araña paredes a la semana a la semana y media no pero no es así nomás yo no soy un juguete sexual eso ya les dejo a cargo del pastor Federico Almada y Rebeca Rojas que van a hablar del sexo hermano así lo ya le digo así que anoten pero ya te adelanto ya eh un trailer después él va a contar sus experiencias no falten me voy a callar hasta ahí nomás yo puedo decir bueno sí capacidad para motivar inspirar a otro varón tu vida tiene que ser una inspiración para ella y los tuyos al líder el líder no pide que se haga inspira a que se le siga Jesús no le siga ni la reaba a la gente inspiraba y se iban todos detrás de él porque daba gusto estar detrás de una persona que servía como sojo en tu casa inspirás desafía tu vida a tu esposa y a tus hijos a poder alcanzar cosas que antes consideraban inalcanzables ese es un líder una persona que tiene un dictador no inspira un dictador da rabia porque ves que y en los dictadores políticos por ejemplo que vemos en países viven en opulencia mientras el pueblo pasa necesidad bueno podemos hablar de una cuestión emocional o un hombre ausente que vive feliz porque nadie le molesta pero su familia es infeliz ¿cuál es el chiste? ¿cómo podemos ser felices si la gente que más amamos no lo es? cuando llegas a casa varón tus hijos corren a vos tipo película o corren de vos tipo película pero de terror atiendan tenemos llamarnos al servicio ¿servicio a qué? primero que nada como matrimonio estamos llamados a servir en nuestro hogar ¿cómo están sirviendo como hogar? tus hijos joven adolescente ¿quieren casarse? ¿inspirado en tu matrimonio? ¿o nunca en mi vida me pienso casar? cuidado es fácil que la mujer se someta o cualquier persona se sujete o se someta bajo un liderazgo sano pero es difícil sujetarse cuando hay autoritarismo por eso es importante que nosotros aclaremos eso uno porque la palabra nos manda a nosotros las mujeres a sujetarnos ¿pero sujetarse a quién? exactamente porque esa palabra para el feminazismo es mortal y también para muchas en la iglesia entonces por eso es importante que el hombre que el hombre aprenda a que Dios le dio una autoridad para liderar no una autoridad para ser autoritario y destruir así mismo el liderazgo es servicio punto final no es ser servido es servicio varón si vos sos líder es porque vos servís y en qué sentido yo proveo en casa yo me voy a trabajar no y en tu casa en tu bar de repente cocinas no cuando querés algo nomás no sé si me explico ayudás con limpiar cubiertos y eso ¿qué? sí a eso me refiero ¿cuál es el problema? yo sé quién soy mi identidad no pasa por limpiar o no cubierto en mi casa por ejemplo te voy a contar una infidencia que todo el mundo sabe ¿eh? desde que nos casamos nunca en su vida Laura cocinó no me gusta perdón a mí me gusta cocinar me gusta no es gratis tampoco tengo este tamaño pero me gusta me relaja es como para mí es como una forma de no sé me relaja y no hay problema porque yo odio limpiar es más vos sabés por donde yo pasé porque vas a ir viendo una media a los cinco metros una media una remera un short y se va y ella tiene que ir recogiendo más o menos ¿verdad? y mezclado entre las ropas de mis hijos ella limpia la casa espectacular y yo también limpio ayudo pero no no pasa por eso el rol pasa por un liderazgo no por los quehaceres no sé si me explico tengo que estar tenemos que estar juntos vamos a llevar ese hogar al frente miren Dios bendice el equipo vos sos un equipo con tu esposo y tus hijos porque el mismo pones junto al equipo la Biblia dice en Juan 1335 no sé si sale ahí Juan 1335 no lo que vos marcaste en azul lo malo que sale ¿verdad? ya Juan 1235 busquen 1335 en su Biblia dice en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tenéis amor los unos a los otros no porque hiciste la oración de fe no porque le sonreí no porque te congregás sino si te amas se aman los unos por los otros pero no con tu amigo no con tu amiga entre ustedes Dios entra a tu casa ve tu hogar es cierto pastor yo sé que tengo amables pero que difícil que es y el amor es una decisión vas a tener que decidir todos los días vas a tener que hablar vas a tener que pulir vas a tener que se escuchen esta palabra humilde el orgullo hace que nos reconozcamos muchas cosas y ese orgullo hace que nuestro corazón sea de piedra y ese corazón de piedra no puede amar pero vas a tener que ser humilde por las buenas porque por las malas también Dios puede hacer el milagro de la humildad no te recomiendo Dios une propósitos la persona que está a tu lado tu esposa varón tiene un propósito individual y también colectivo y en ese camino a cumplir aquellos se va a anotar tu liderazgo o tu autoritarismo cuando yo me casé con Laura ella era una adoradora allá en la iglesia anterior donde ella estaba yo me recuerdo yo tenía negocios empresa negocios y en un fin de año el primer año apenas el mes de casarnos el 27 de noviembre nos casamos y el fin de año paisano hay que vender no sé si me explico ¿verdad? entonces visitando uno de los negocios teníamos varios veo que había tanta gente en uno que literalmente yo me quedé en la puerta el guardia que se quedó en la puerta vendió el cajero salió a vendedor y le dije a Laura quedate en la cobrar porque ella no era comerciante con su papá era comerciante pero ella no ella estaba en esas fechas de diciembre organizando el evento de navidad de la iglesia ¿si o no? el musical de navidad y yo en mi negocio no sé si me explico y ella pasó a la caja y yo me fui al al frente de ese negocio que justo llegamos cuando había muchísimas personas y yo mirando a la Laura cobrando atendiendo ayudando ahí yo pienso y le agradezco a Dios torpemente diciéndole Dios gracias mira la mujer que me diste ahí está en la caja un 23 o 24 de diciembre ayudándome yo pensando como descendiente árabe y ahí Dios me habló al corazón no fue una voz una luz no y me dijo algo que nunca en mi vida me voy a olvidar me dijo yo le hice a ella mi adoradora no tu cajera ese cuando le tenés a Dios de tu lado así fue una convicción yo me sentí mal terminó el día y ella mi amor verá que estuve bien nunca más vas a ir al negocio y le dije ¿qué hice mi amor? nada no hiciste yo no le dije ahí en ese momento ella tenía que estar organizando un evento para evangelizar adorar a Dios cantar y ahí en la caja ¿qué es eso? entonces yo dije voy a proponer Dios cuando le juntó conmigo era para ayudarle a ella y ella a mí para alcanzar los propósitos y vivir los propósitos de Dios en nuestras vidas no para agarrar y hacerle proceder ¿qué es más importante que servirle a Dios que estando en la caja? ya podí a partir de ahí ¿qué necesitas hacer mi amor? ¿qué vamos a hacer? vamos porque si Dios me dio la capacidad de organizar de todo lo que Dios me dio yo quiero potenciar porque si vos sos feliz yo soy feliz hay un dicho que dice ¿esposa feliz o hogar feliz? los narcotraficantes le tienen más miedo a su esposa que a la policía no sé si me explico ¿no? perigo vean esa serie que se entere todo el mundo salen los diarios pero que mi vieja no se entere ahí se pudrió todo no sé si me explico ¿no? porque el hogar es o tu paraíso o tu infierno es el lugar donde vos querés llegar es tu hogar el lugar donde vos querés llegar al final del trabajo porque si no es así estamos mal yo quiero llegar yo quiero terminar mi vida y eso que trabajo en la iglesia yo quiero llegar a mi casa aunque me rete aunque no me atienda bien yo le amo a ella es tu hogar el lugar donde querés llegar siempre al final del día rápido porque Dios nos llamó a potenciarnos mutuamente la vez pasada estaba compartiendo con las esposas de los pastores en un cumpleaños y le estaba diciendo que que yo sabía con quien me había casado sabía que era un hombre de ministerio era un hombre que tenía una proyección y una visión fuera de acá también del país y recuerdo cuando nació mi primer hijo Mateo a los 15 días él viaja a Nueva York por 20 días y durante todo ese año él venía 10 días y se iba 20 días y estaba así porque trabajaba con Luis Palau en aquel tiempo y también por el primer libro después nació mi hijo Andrés y a las una semana viajó a Hagai a Hawái a un instituto Hagai para un curso de misiones un mes una beca de liderazgo se fue un mes y yo tenía un bebé de dos años otro recién nacido y él se fue un mes yo no estuve amargada yo sabía lo que a mí me tocaba en ese momento y era ser el soporte de mi esposo mientras él se iba a hacer la obra de Dios yo me quedaba en casa después nació Leonor y a los tres días viajó 20 días a California ante Dios le digo hermano yo no me quería y ella más o menos me echó yo me iba triste en una oportunidad quise bajarme el avión me subí en el avión a la madrugada solo ya iba el octavo viaje en ese año y lloré y dije me voy a bajar ya podí no me voy a ir voy a pedir perdón a la gente que le voy a dejar colgada y cuando me paro veo que se cierra la puerta y yo voy a armar un escándalo con eso me dejaba ahí y después pensé así en la película que siempre hay comisario de vuelo y escondido y me iban a rotear dije yo y nunca más me iban a dejar entrar a ningún lado entonces me tranquilicé me senté en el asiento así decote porque yo no me voy a primera clase y le pedí a Dios que me ayude y oré un rato y boom me quedé dormido boom aterrizando en Panamá me despierto seis horas después primera vez en mi vida y última vez en mi vida porque yo estaba triste llevaba la ropa de mi hijo me recuerdo para oler yo no soy cursi hermano pero en serio ay que gusto pastor te va otra vez clase señor pero no es como pensar no nos vamos de turista misionero y tela y ella me apoyaba y ella me impulsaba y como te voy a dejar ahora por favor dejame ahora no era porque juntos nos apoyamos y abrimos caminos después ella me acompañó y así sucesivamente no es fácil hermano pero se puede Dios une propósito en el matrimonio no competimos trabajamos juntos siendo equipo para lograrse la voluntad de Dios su victoria es mi victoria es nuestra victoria yo no sé como hay maridos que celan porque posiblemente su esposa gane más o mujeres que porque ganan más le quieren subyugar al varón algo no entendieron o varones al revés varones porque ganan yo pruebo así que algo no cierra ahí ojalá que mi esposa gane cien veces más que yo ojalá que lleguen mil veces más lejos que yo yo no tengo problemas más de una oportunidad hace poco nos fuimos a Cielete tres días a ella le invitaron yo me fui de ñiñero porque nos invitaron en familia yo estaba con mi hijo y la última vez al revés fue a mí me invitaron y ella se fue de ñiñera yo llego pastor Adolfo y no sabíamos que venía no yo la acompañó y yo con la guitarra porque yo era el guitarrero es mi esposa como no le iba a apoyar ahora hay un té de dama en Salto Bairá vamos a irnos juntos y yo en Salto Bairá ¿qué me voy a hacer en Salto Bairá? un viernes y vamos y vaya pota porque si te digo que no va a ser una tortura antes y después prefiero nomás sacrificar dos días que semanas no sé si me explicó ¿verdad? desde esa sabiduría de lo alto hermano ¿dónde habla la Biblia sobre el trabajo en equipo? la Biblia no usa textualmente la palabra equipo pero cuando la Biblia habla de la iglesia habla del matrimonio habla de todas esas cosas de la familia habla de ella como un conjunto de personas unidas entre sí personas unidas entre sí donde no se habla de algo individual ni egoísta sino de unidad comunidad relación cuerpo pueblo tu esposa no es tu empleada es tu compañera no existe eso que detrás de un gran hombre hay una gran mujer no al lado juntos hay un un gran hombre al lado hay una gran mujer una gran mujer al lado tiene que haber un gran hombre ahí tenemos que estar Pablo nos da un consejo y nos revela un poco de la relación que Dios espera entre el esposo y la esposa Efesios 5 25 al 33 y yo voy a leer pero yo quiero que lean ustedes su Biblia vamos a Efesios 5 25 ahí está para que pusieron ahí mi amor no le voy a poder hacer que marquen su Biblia y que lean ahí y que lean fuerte para que le entre bueno dice esposos amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección sino santa e intachable así mismo el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo el que ama a su esposa se ama a sí mismo pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo al contrario lo alimenta y lo cuida así como Cristo hace con la iglesia porque somos miembros de su cuerpo por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo esto es un misterio profundo yo me refiero a Cristo y a la iglesia en todo caso cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo amén yo quiero ir para ir terminando porque mi esposa habló el 80% de toda la charla clásico ¿verdad? y no lo dijo nomás mi amor ahora me dijeron ya 20 y se terminó pam me dijeron ¿verdad? quiero irme la recomendación final que ella puso con mucho amor y yo estoy de acuerdo amén vamos a primera de Pedro 3.8 al 9 vamos a esas cartas escritas con amor por Dios ¿y qué dice primera de Pedro? falta poco ya dame dos minutos más pastor Pepi finalmente dice pasar esa placa directamente no sé dónde está mucho más adelante sed todos de un mismo sentir ¿a qué? sed todos de un mismo sentir compasivos amandos fraternalmente misericordiosos amigables no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición sino por el contrario bendiciendo sabiendo que fuiste llamados para que heredéis bendición nosotros parece que reaccionamos ay me maltrató va a ver lo que es la venganza no, no es así no es tu enemigo es la persona que supuestamente mama en esta tierra considera esto un grupo unido es como un tanque blindado de guerra que avanza contra todos sin portar camino difícil el clima hostil ni no ataque al enemigo en Ecclesiastes 4.12 dice y si alguno prevaleciere contra uno los le resistirán y cordón de tres dobleces no se rompe pronto ¿a qué se refiere? vos tu esposa y Dios son un tanque pero le quitámoslo ya a Dios hace rato de la ecuación quedamos nosotros dos imperfectos y lógicamente vamos a meter la pata y al meter la pata vamos a fallar y al fallar vamos a perder una guerra este ejemplo de tanque es una casualidad estamos en una guerra el diablo viene con todo por tu matrimonio viene con todo por tu familia no te está dando cuenta lo peor del caso es que ella no está ni mandando demonios te está usando a vos sos un infiltrado dentro de tu hogar para destruir tu casa no permitas Dios nos llamó ahí dice para ser de bendición le amás a tu esposa le amás a tu esposo le amás a tu hijo moríte entonces demasiado vivo estás sé humilde pero no veo el cambio en él vos el cambio encomendate a Dios Dios va a hacer la obra o vos pensás que Dios va a perder vos pensás que Dios no puede contra tu marido ni tu esposa tenemos que aprender amar valora y ama a tu cónyuge valora y ama a tu cónyuge a quien Dios puso para que trabaje contigo Dios les va a bendecir y juntos van a poder llegar hasta el final que es lo que finalmente todos deseamos lo que Dios unió que no le separe el hombre ni la mujer vos pensás en un en un amante por ejemplo verdad con una amiga o amigo que le lleva por mal camino a tu pareja no cuando yo hablo de que lo que Dios unió no lo separe el hombre ni la mujer en este caso hablo de que lo que Dios unió no lo separe es ni vos ni ella no alguien de afuera adentro y tienen que luchar yo le digo hermano si no luchan si llegan a tomar la decisión fácil de romper lo que Dios unió acuérdense anoten se van a arrepentir pero si deciden luchar humildemente encomendándose a Dios sirviéndole juntos al matrimonio al hogar Dios le va a recompensar Dios no pierde Dios le ama a todos ustedes y como se hace eso todos los días procurando ser un líder no un dictador todos los días siendo hombre no macho mujer siendo mujer tienen que hacer eso no un dictador no un dictador no un dictador